Raquel Argandoña está desesperada. Es que el fracaso de su docu-reality la tiene bastante afectada. Tanto así que desde la semana pasada comenzó a mover los hilos para que el rating aumente, pensando ahora en incluir a su polémico hijo en las grabaciones. Todo esto para ver si la audiencia logra enganchar con su programa. ¿Crees que el fracaso del docu-reality es porque te ven y no te ha apoyado? ¿Qué piensa tu familia del fracaso del docu-reality? ¿Podrían ocupar una estrategia para subir el rating del reality? Es que Hernancito Calderón vendría a renovar los aires en las Argandoñas, ya que los entuertos entre Raquel y su hija no lograron encantar a la audiencia, pues conocidas son sus peleas por culpa de Pablo Chilin. Sabemos los conflictos que la Raquel tiene con sus hijos. No fue ninguna novedad, nada de lo que mostró no fue ninguna novedad. Creo que el hijo del más aviroso de todo está esperando tres años, también lo adelanté anoche, porque yo creo que va a ser peor que Raquel Argandoña en cuanto a darnos impacto. Yo creo que Hernancito se está conteniendo, ya tuvo su escape por Twitter el otro día, y dejó la escoba. Yo creo que aquí, a perder los 18 años, va a dar mucho que hablar. Atrás parece haber quedado el afán de Raquel por alejar a su pequeño hijo de los escándalos, porque ahora lo único que quiere es que ingrese a este mundo farandulero, solo para que suba el rating de su show televisivo. El heredero de la zargandoña es conocido por su personalidad explosiva y confrontacional, además de estar totalmente en contra de su madre, por lo que hace meses abandonó los aposentos de Raquel para ir a vivir con su padre. Como los descontextualizan, yo prefiero hacer declaraciones y estamos todos tan amigos. ¿Qué le parece la declaración en las críticas en Twitter? Yo no voy a emitir opiniones, me parece alguna muy irresponsable, como la periodista Denise de la Radio Bío Bío, una que puso una crítica en Radio Bío Bío, en un análisis, y después tuvieron que mandarle explicaciones a aquel calderón. ¿Cómo se encuentran las relaciones con Raquel Argandoña? Perdona, no tengamos, está la gente esperando. ¿Cómo están las relaciones con Raquel? La Quintrala ya no sabe qué hacer para aumentar el rating de su docu-reality. Por lo mismo, Hernancito es una opción llamativa y tentadora para darle un elemento nuevo al espacio que ha generado varios detractores. No sé si es el salvavidas, pero sí genera un grado de interés de saber cómo es la relación real entre madre e hijo. ¿Será capaz Raquel de utilizar a su polémico hijo en el docu para aumentar la audiencia? ¿Sería capaz ella de utilizar a su hijo para subir el rating de este docu-reality? Yo creo que ella le tiene un poco de distancia y un poco de miedo a Hernancito. ¿Por qué dice que le tiene un poco de miedo a Hernancito? Porque él es un niño que tiene rabias contenidas y esa no es. Es que Hernancito Calderón no estaría muy lejos del amor por las luces, ya que es sabido que su mayor deseo es ser cantante de reggaetón, por lo que estar en La Argandoña podría ser de mucha ayuda para su carrera musical. Él era al menos interesado en participar. Ahora todo bonito baila con Lucas y probablemente si le hacen una propuesta que en este minuto para él puede ser interesante, sobre todo en el lanzamiento de su disco de reggaetón, que hasta donde sé está haciendo, probablemente va a tener que marquetearse un poquito, entonces puede que sea positivo. El ingreso de su hijo menor tendría esperanza de Raquel. Hernancito se ha convertido en la pieza clave para que el fallido docu-reality, La Sargandoña, pueda tener el éxito que siempre se esperó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!